Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con extraterrestres? Soñar con extraterrestres puede reflejar nuestro anhelo de explorar lo desconocido y lo inexplorado en nuestras vidas. Estas criaturas alienígenas representan lo que está más allá de nuestra comprensión actual, invitándonos a expandir nuestros límites y a abrirnos a nuevas posibilidades. Por otro lado, la presencia de extraterrestres en nuestros sueños también puede estar relacionada con el miedo al cambio o a lo desconocido. Estas figuras alienígenas pueden simbolizar nuestras ansiedades más profundas sobre lo que el futuro nos depara, así como nuestros temores a lo que no podemos controlar. Soñar con extraterrestres también puede ser un reflejo de nuestra propia creatividad y capacidad, para imaginar lo inimaginable. Estos seres de otros mundos pueden representar la libertad de explorar nuevas ideas y conceptos, así como la necesidad de liberarnos de las limitaciones autoimpuestas en nuestra forma de pensar. Suscríbete. En algunos casos, los extraterrestres en los sueños pueden tener connotaciones espirituales o transcendentales. Pueden representar nuestra búsqueda de un mayor entendimiento del universo y de nuestro lugar en él, así como nuestra conexión con fuerzas o energías más allá de nuestra comprensión actual. Y ahí lo tenéis, exploradores de los confines del cosmos. Soñar con extraterrestres puede ser una experiencia fascinante, que abarca desde el anhelo de lo desconocido hasta el miedo a lo incontrolable. Si este link más resuena contigo, te invito a unirte a nuestra comunidad de soñadores, suscribiéndote y compartiendo tus propias experiencias. Hasta la próxima y que tus sueños estén llenos de aventuras y exploración en los vastos universos de los sueños.